Hola amigos y bienvenidos a Ana Freakin' Up News, su canal de Cultura Nerd, yo soy Alri y en esta ocasión toca hablar de la película de Bumblebee. Esta nueva película de Bumblebee es dirigida por nada más y nada menos que Travis Knight, a quien recordaremos en su trabajo en Laika Studios. Película protagonizada por Hailey Stinfeld, John Cena por mencionar algunos y producida por nada más y nada menos que otro gran nombre de la industria cinematográfica que es Steven Spielberg. Esta película tiene un gran reparto y sobre todo una gran producción detrás de ella y mucho se habló de que era la mejor película de Transformers que se había hecho hasta la fecha y la verdad es que si somos muy honestos no tenía la vara tan alta y es por eso que sobresale de las demás películas. Debo de admitir que yo iba sin expectativas al ver esta película, yo pensaba honestamente tenía la idea de que todo mundo decía que era buena únicamente por compromiso pero pues vaya terminó siendo una película agradable. Yo por un momento dije no, no quiero ver esta cinta porque siento que va a ser como el novio golpeador que te dice mi amor ya cambié te juro que ya cambié y entonces vas con él y madres te suelta una bofetada. Yo pensé que esta película era en serio ya cambié y es buena y cuando la fuera a ver iba a ser una completa porquería. Para mi sorpresa no, terminó siendo una película completamente entretenida, divertida y una muy buena precuela de lo que viene siendo el mundo de Transformers. Esta cinta nos va a presentar una especie de origen de los Transformers en la tierra, protagonizada como bien mencionaba por Haley Stimfield en el personaje de Charlie Watson que viene siendo un personaje que se encuentra con Bumblebee por Azares del Destino y ahí nace una muy bonita amistad. Es una cinta que se encuentra en los años 80 y que va a recordar por completo a películas como E.T. en donde un ser completamente extraño y alienígena pues se va a hacer amigo de una humana en los años 80 y de ahí van a ocurrir diferentes cosas. Algo que me encantó por completo es la animación de los personajes ya que Travis Knight pues anteriormente había trabajado demasiado con animación así que era de esperarse que nos entregara un buen trabajo y la verdad es que lo hizo. Nos entregó una animación impecable, escenas de acción completamente agradables, completamente fascinantes. Ver esta película en IMAX es una verdadera delicia así que si quieren verla en IMAX vayan y háganlo porque la van a disfrutar por completo. Puntos malos que tiene esta película es que es buena, sí hay que admitirlo es una buena cinta pero lamentablemente es una película de molde. Es una película que desde mi punto de vista es tan de molde que se llega a sentir muy genérica. Las películas que he visto este diciembre debo de admitir que es la cinta que menos me ha sorprendido y no por el hecho de que no la esperara o que fuera con miedo a ver esta cinta, sino por el hecho de que es una película creada a través de un catálogo de cómo realizar una cinta y se ve tan genérica y sobre todo tan mal producida en el sentido de que no se esforzaron a la hora de hacerla que se vuelve muy predecible, tiene una trama completamente predecible esta cinta, tiene un diseño hermoso pero es tan ochentas que llega a ser fastidioso a la vista. Hay momentos en el que dices wow esto luce completamente increíble pero la mayoría de los momentos o al menos para mi gusto fueron tan ochentas a la fuerza que se volvió algo molesto. Eran tantas referencias en una escena que casi casi salía una persona atrás con un cartel, con una pancarta diciendo estamos en los años ochentas. Así de ridículo se volvió esta película y estamos en una etapa en donde la nostalgia vende demasiado, en donde todo este tipo de películas o series basadas en los años ochentas venden demasiado. Pero aquí hubo una escena, una escena que todos van a notar que la música era ochentas, había demasiados juegos de los ochentas, o sea fue demasiado ochentas que casi quería vomitar ochentas por la boca. Es una excelente película, lo vuelvo a reiterar pero es muy genérica y eso es lo que no me terminó por encantar de esta cinta. Te la van a pasar increíble viéndola, eso es completamente innegable, es una película para ver con los amigos, es una película para ver con la familia. O cuando tú estés solo es una muy buena película para ver y pasar el rato si no sabes qué diablos hacer. Pero de ahí en fuera no esperen la gran producción, no esperen la gran historia porque es una película tan de molde que se vuelve completamente predecible. Y tristemente se llega a sentir una película genérica, es la mejor película de la saga de Transformers por mucho, pero tampoco tenía la vara demasiado alta como bien lo mencionaba. Si tuviera que darle una calificación a esta cinta le doy un muy buen merecido 8-5 sobre 10 porque terminó siendo una verdadera joya a comparación de lo que yo esperaba. Amigo mío te invito a suscribirte a este canal si te ha gustado este video, de igual manera te invito a dejar en los comentarios a ti cómo se te hizo esta película. ¿Consideras que es una muy buena película? ¿Consideras que es una película genérica? O si no te gustó de igual manera déjalo en la cajita de los comentarios que es bueno ver cómo se dividen las opiniones de diferentes cintas. Te deseo un excelente 2019 lleno de excelentes películas rodeado de tus seres queridos y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima.